¿Qué es el director de comisiones de la Cámara de Diputados? Mi nombre es Carlos Ferreiro, soy el director de comisiones de la Cámara de Diputados, funcionario de la planta permanente que ingresé a la Cámara en el año 1973, o sea, de una larga trayectoria a la Cámara, siempre en el ámbito de la dirección de comisiones. Las comisiones tienen por objeto considerar los temas que ingresan a la Cámara, tanto sea por iniciativa de los legisladores diputados, o las sanciones que vienen en revisión del Senado de la Nación, como así también los proyectos que ingresan desde el Poder Ejecutivo. También existen proyectos presentados por particulares, pero en especial las comisiones trabajan básicamente en el tema de tratamiento de los proyectos, que es el insumo que va a tener después la Cámara en su conjunto para poder sancionar las leyes y aprobar las resoluciones y declaraciones que presentan los distintos legisladores. Las comisiones permanentes de la Cámara son los que analizan los proyectos, inclusive con la participación de los actores sociales, porque al seno de las comisiones son invitados los funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen relación con la temática en consideración, como aquellas organizaciones civiles, las ONG, corporaciones empresarias o sindicales que acompañan a las comisiones en el tratamiento de asesoramiento de los proyectos. El insumo de las comisiones generalmente son trabajos que se tratan de hacer por consenso, pero en algún momento cuando no es posible esto, las opiniones de las comisiones están divididas en distintos dictámenes que después van a tener la posibilidad, cada una de estas expresiones políticas, de defender su proyecto en el seno del recinto. Pero nosotros decimos siempre que las comisiones es el Parlamento en acción, es donde se discute la temática, cada una de las comisiones tiene un acervo del tratamiento de los temas y los secretarios de comisión y la dirección de comisiones, que somos dependientes de la Secretaría Parlamentaria, somos un poco esa reserva histórica del tratamiento de distintos temas en el ámbito parlamentario.